Menestra de verduras con langostinos. Comenzamos limpiando 500 gramos de alcachofas, para lo cual cortamos la parte del pedúnculo y quitamos las hojas más duras. Cortamos las puntas, las alcachofas en cuatro trozos y echamos en una olla. Cortamos en trozos y añadimos a la olla 300 gramos de judías verdes. Ponemos la olla en el fuego medio, cubrimos de agua y añadimos un poco de sal. A los 20 minutos de estar cociendo las verduras, estas están tiernas, apagamos el fuego, escurrimos y reservamos. Quitamos de un puerro las partes más duras, hojas y raíz. Hacemos un corte longitudinal, quitamos la hoja exterior y lavamos muy bien. Lo partimos por la mitad y troceamos. Ponemos una sartén en el fuego medio con 60 mililitros de aceite de oliva, el puerro y una cebolla troceada. A los 12 minutos agregamos dos dientes de ajo troceados y 170 gramos de setas igualmente troceadas. A los 10 minutos añadimos 500 gramos de tomates rojos pelados y troceados y sal al gusto. A los 15 minutos aproximadamente echamos 250 gramos de langostinos pelados, damos unas vueltecitas y añadimos las verduras reservadas. A los 4 o 5 minutos ya tenemos la menestra terminada y lista para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!